Oye, y mientras, no sé si ya comentaron, ilumínenme, si no me brinco otra nota. ¿Qué tal las fotos, Raúl, de Gatelli? De nuestro subsecretario de salud, echando Raúl caricia en la banqueta. Echando caricia, noviando. No, hombre, la cantidad de críticas, Raúl. O sea, el pobre no tiene derecho ni a amar, ¿no? O sea, se lo acabaron, ¿no? Pues se encontró el amor, se encuentra en la colonia Roma, Raúl. Gatelli, ayer antier, andaba en la colonia Roma, ayer. Y, pues bueno, se mete a uno de estos restaurantes banqueteros, que se llama Boccio de Roma, ¿no? Entonces, se mete a este restaurante, y estos restaurantes, pues tienen mesitas en la banqueta. Pues ahí llega... También. Concho Formo. Concho Formo. Sí, es personalidad pública, se sienta él ahí en las cintas de la banqueta, y empieza a bajar, Raúl. Lleva a su pareja. Una chica, Raúl, que... Mira, Agatel, lo que sea de cada quien, Raúl, tiene su club de fans. Y muchas mujeres, híjole, le avientan el calzón bien gacho, ¿no? Agatel. Oye, Raúl, pero ves la pareja que trae ahora, porque acuérdense que él casó y divorció con esta Aranza, la hermana de Colchero, ¿no? Aranza Colchero. La hermana de la actriz, Ana Colchero. Guapetona, la Aranza, ¿no? Economista y todo este asunto. Bueno, pues ahora trae una novia, Raúl, pero tú la ves, y podría vender mollejas en cualquier pollería, despacharte la verdura. Una mujer, Raúl, normal, normal, digo entre comillas, sencilla, no es... Usted podría decir, ay, Agatel, podría andar con una uf, una rubia despampanante en Algona y acá... No, anda... Se ven, Raúl, se ven terrenales de la calle, empiezan ahí a platicar en la banqueta, y de repente viene el beso, ¿no? Los besos se saca al muerzo, a sacarse lo que... El espagueti, apa, Alfredo, se lo sacaron... El fetuchini, el pene a la rabiota, Raúl, se lo tragaron... Perdón, se lo andaban pasando... ¡Órale! Entonces... Ahí estaban, ahí, tragando... ¿La pasta o quién? La pasta, sí, la pasta, sí. Ah, bueno, ok. Entonces ahí estaban tragando, Raúl, y se andan pasando ya... Pues, eh... Se ven muy enamorados, le agarra su manita... Muy, muy, muy romántico el gatel, le agarra la manita, la besa y todo, la procura... Y este... Y el escenario, nada agradable, Raúl, porque... Ya hasta les habían echado... Ya les habían echado el agua de... La cortina, no, y la banqueta a miada, Raúl. Sí, es la típica cortina que orina en los borrachos en la noche, los perros ahí se quedan, ahí está ahí, sí. Exacto. Nada de salubridad. Nada, para nada. Qué chiquito, mi hijo, ya no eres un jovencito para hacer estos, estas imágenes. No, mira, pa, cuando uno está enamorado, uno es bien, bien ridículo, la verdad. Uno hace cosas que después dices, frega, ¿por qué hice yo eso? Pues, ¿por qué estás enamorado? Pues, ¿cómo? Pues, si el amor, el amor. Qué bueno, Raúl. Suerte para López Gatell. Y empezaron, Raúl, no trae cubriocicos y todo. Ay, por amor de Dios. ¿Quién quieres que se bese con cubriocicos? Y que la sana distancia, ¿dónde está? Pues, si es su novia, ni modo que quiere, que la ve sea un metro de distancia o qué. Son parejas, ¿no? Son parejas, se quieren mucho, y pues, sencillo, se vieron, ¿no? Ahí en el banquetazo, dando el banquetazo. Me gustó, me gustó. Sí, no se ve mayor pretensión, ¿no? No. Que pudo haberse ido, Raúl, a un restaurante muy pipiriznay. Más privado. Y privado y VIP, ¿no? Claro. Y que no me moleste nadie. Pero no, estaba en la banqueta, pa. Llegaron los ambulantes y le ofrecían chicles y todo. No tiene nada que esconder. Sí, exacto. Pero esas cortinas siempre están miradas, siempre huelen a orin. Siempre, 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 siempre. Vamos a una pausa. Pero los besotes.